26, 27 bolsitas todo lo que significa el manejo logístico de esa impresionante cantidad de fortuna que junta y que termina financiando campañas políticas a serviendas, si usted tiene alguna duda Hola querido Deme una 50 millas No hay sin nada Ya no hay sin nada Bueno Para este lado hace una pista Acá hay un pueblo Hola, buen día Mira, tengo problemas con la línea hace una semana y me dijeron que me van a derivar a hablar de él y no sé qué y no me van del whatsapp, no me van del internet ¿Aproximada? ¿Dónde está usted? Ruta 6, kilómetro 6 más o menos O sea, ¿o usted está, digamos, de paso? ¿O ahí donde se reside? No, 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 acá donde resido yo Estoy en Cana Yo fui ayudándolo para la campaña porque él dijo que tenía todo armado con Perotti para poder apoyar a Perotti y que gane Perotti y entonces supuestamente yo lo fui ayudando, colaborando y le abrí puesto para la campaña algo más de 200 mil dólares Algo más de 200 mil dólares Muy buenas noches, bienvenidos a El Noticiero de A24 19.37 Una noche con mucha información que se abre con una pregunta o con varias ¿Cuánto cuesta ser presidente de la Argentina? ¿Cuánta plata va a haber en juego en este 2023? ¿Cuánto cuesta una campaña política? ¿Quién la pone? ¿De dónde sacan el dinero los políticos? ¿Quién controla ese dinero? ¿Cuánto cuesta convertirte en gobernador de una provincia importante? Una de las grandes Las cuatro grandes, como le dicen ¿O uno de las chicas? ¿Quién controla la plata que se pone en las campañas políticas? ¿Gane o pierda el candidato? ¿De dónde la sacan? ¿Que hacen rifas? ¿Cómo sucede en tu club de barrio para poder arreglar algo? ¿Qué tan completas y robustas son las normativas que hay alrededor de esto? Que es algo tan serio que es la construcción primaria de la democracia ¿Cuánto vale convertirse en presidente? ¿Cuánto ponen los candidatos? Hoy te vas a enterar aquí en el noticiero de A24 con muchísima información la preocupación que hay las alarmas que se están prendiendo en diferentes lugares para evitar que se cuele el narcotráfico en las campañas políticas en un año electoral en un año que va a ser un festival electoral ¿Cuánta plata se necesita para ser candidato a diputado provincial por ejemplo? ¿O a senador provincial? ¿De qué provincia? ¿Te preguntás? De la que quieras ¿Cómo es eso? ¿Hay alguien que tiene vocación pública y que tiene algún grado de militancia y se propone servirle al pueblo? ¿Quién la pone? ¿De dónde sacan el dinero? ¿Son inversiones que se hacen? ¿La pone el candidato? ¿La pone el partido? ¿Se contabilizan los votos que el partido había sacado? ¿Qué hay detrás de esa maraña? Hoy por primera vez y continuando con la investigación que venimos haciendo ya hace varias semanas te vamos a empezar a mostrar por dentro cómo se están prendiendo todas las alarmas para evitar que la política ponga plata para evitar que la política financie campañas perdón para evitar que el narcotráfico financie campañas políticas porque si la campaña política te la financia el narco ¿Qué te pide a cambio? ¿Cuál es el negocio a cambio? Hoy te vas a empezar a enterar de esa suerte de agujero negro que son las campañas políticas en la Argentina y sobre todo el financiamiento de las campañas políticas pero acompáñame que te quiero mostrar algo que pasó hoy en minutos se va a sumar Martín Angulo Cecilia Di Lodovico y obviamente Eddy que de esto hoy habrás escrito y mucho a lo largo de los años hoy hubo una reunión muy importante se juntó la Cámara Nacional Electoral convocó la Cámara Nacional Electoral a 30 partidos políticos de todo el país ¿Cuál era el objetivo? Ponerse de acuerdo empezar a diagramar algunos puntos en común sobre lo que va a ser un año electoral que va a tener elecciones de arriba a abajo del norte al sur Por supuesto que es necesario que la Cámara Nacional Electoral se ponga de acuerdo sobre detalles qué días van a ser las elecciones también hay normas que obviamente fijan por ejemplo el debate presidencial de todo eso hoy tenían que hablar los jueces de la Cámara Nacional Electoral hasta que alguien en el medio de la reunión reunión de la que tiene muchos detalles Martín Angulo y ahora voy a compartir algunos detalles alguien dijo muy bien muy bien lo del calendario electoral muy bien la organización muy bien fijar fechas del debate electoral que eso está regido por ley ahora hay que prender una luz de alarma para que en elecciones provinciales no se vean tentados por financiamiento que pueda provenir del narcotráfico o del crimen organizado por ejemplo el juego clandestino de esto se habló hoy en la Cámara Electoral con representantes de 30 partidos que hablaron de cómo se van a financiar las campañas que pusieron la lupa en los fondos provenientes del narcotráfico quiere decir hay jueces que tienen la sospecha de que esto pueda estar pasando o que ya está pasando o que pasó si no es el narcotráfico es del crimen organizado y hoy vas a ver un detalle se habló de las leyes que regulan justamente las cuentas del presupuesto electoral cuánto sale convertirse en gobernador o en senador o en diputado de esto se habló Martín ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo estás Facundo? buenas noches exactamente se habló de eso con la mirada puesta en cómo va a ser el financiamiento este año de las campañas políticas en las que después vamos a contar los partidos políticos van a poder gastar mucha pero mucha plata y la mirada puesta en que esas campañas no sean financiados por el crimen organizado y principalmente por el narcotráfico porque vamos de lo general a lo particular esto es lo que se planteó en la reunión pero ya se discutió esto en varios expedientes hay que poner en contexto hace ya varios meses que la provincia de Santa Fe viene atravesando un expediente que es escandaloso donde aparece la figura de un personaje muy particular que fue el zar del juego clandestino en la provincia que ahora te vas a enterar de qué manera empezó a hablar empezó a contar detalles empezó a arrepentirse y en ese arrepentimiento disparó para todos lados y dejó sentado que parte de la política del sistema político de Santa Fe recibía dinero y vas a ver cómo ese personaje tenía vínculos con los monos pero quiero empezar a recorrer la historia de este hombre que tenés acá en esta foto mirá 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 esta imagen del narcotráfico o de otras fuentes ilegales de financiamiento esto lo dice la cámara la cámara que hoy se reunió que hoy puso la lupa sobre las campañas políticas ya lo había dicho en un documento del 2014 y ya voy a la provincia de Santa Fe para que entiendas por qué vamos de lo general a lo particular pero qué dijo Sergio Berni hace pocas horas aquí en este programa que obviamente nos dejó a todos sorprendidos mirá ¿cuál es el narcotráfico? ¿sí? son tres muy claritas violencia alguien lo puede discutir no destrucción del tejido social donde opera y corrupción la corrupción ¿en qué nivel? atraviesa el primer elemento que tiene que toca cara a cara en la lucha contra el narcotráfico es el policía pero atrás viene la justicia los medios de comunicación abogados contadores todo lo que significa el manejo logístico de esa impresionante cantidad de fortuna que junta y que termina financiando campañas políticas a sabiendas si usted tiene alguna duda a sabiendas que termina financiando campañas políticas clarísimo creo que después Bernie profundizó diciendo hay candidatos que lo saben candidatos que no hay sospechas de una cámara electoral que hoy se junta para organizar y hay sospecha de la política y hay expedientes que lo revelan hay plata del crimen organizado puesta en las campañas políticas sobre esto vamos a hablar hoy y te vas a sorprender con algunos datos con algunos personajes que posiblemente no tengan la visibilidad a nivel nacional yo te preguntaba recién y te mostraba la foto de este hombre mirá esta imagen por favor vení a este documento diré mirá esta imagen una boina unos anteojos y una declaración de un personaje muy particular ahí lo tenés ¿quién es Leonardo Peity? ¿qué dijo este hombre respecto al financiamiento de la política con plata proveniente del crimen organizado? ¿querés saber? porque no solamente la luz de alarma la prende la cámara electoral sino que repito hay varios expedientes que en la Argentina ponen la mirada acá por supuesto el sistema político los corre ¿quién es Leonardo Peity? zar del juego clandestino en Santa Fe se encontraron vínculos con los monos él mismo confesó declaró que le pagaba a los monos porque les tenía pánico y querían que lo dejaran con ese otro negocio ilícito fíjate que firmó un acuerdo de juicio abreviado todo termina ahí en acuerdo de juicio abreviado para convertirse en imputado colaborador para que lo entiendas popularmente se convirtió en arrepentido y como tal tiene que colaborar con la investigación declarar contar detalles dame el acta que te voy a mostrar mirá este este es el preacuerdo de un procedimiento abreviado donde Peity termina en estas tres causas que ves acá con un montón de números levantando la mano y diciendo si yo soy parte o fui parte del crimen organizado yo me voy a hacer cargo voy a pagar obviamente por lo que hice se arma un acuerdo y nace a partir de ahí un testimonio escandaloso para la provincia de Santa Fe que expone los vínculos entre la política y la recaudación del crimen organizado que como bien decía Berni va a parar a las campañas políticas al financiamiento de las campañas políticas que es lo que alerta justamente la Cámara Nacional Electoral en un año que está empezando y que va a ser un festival electoral ¿querés saber qué dijo este arrepentido? ahora lo vas a conocer le vas a escuchar la voz vas a poder verlo pero mirá lo que dijo el arrepentido declaró habré puesto para la campaña unos 200 mil dólares que le di a Traferri ahora te vas a enterar quién es Traferri esta parte es muy particular dice el arrepentido él por Traferri que es senador no me los pidió pero bueno yo se lo fui dejando para la campaña y él se lo llevaba declaración de Peiti en minutos en forma exclusiva habla aquí en nuestro programa el senador Traferri el hombre señalado por un arrepentido en una causa escandalosa que investiga el juego clandestino en la provincia de Santa Fe habla acá en instantes en minutos va a dar su versión así trabajamos nosotros escuchando a todos él cree ser víctima de una maniobra de espionaje pero un financiamiento clandestino por parte de sectores del juego ilegal en la provincia de Santa Fe a su campaña se lo vamos a preguntar en minutos él arrepentido que se hace cargo de lo que hacía que tenía vínculos con los monos reconoce que le daba plata a un senador para la campaña que es donde pone la lupa la Cámara Nacional Electoral ¿lo querés conocer? ¿lo querés escuchar? vas a ver una pantalla porque cuando yo te lo muestro acá lo ves con barbijo te llamará la atención no es solamente que protege su rostro sino que muchas de estas cosas pasaron en medio de una pandemia como este juicio donde el arrepentido dice cosas escandalosas mirá yo desde que tuve la negativa del socialismo sabíamos que no iba a prosperar lo que nosotros queríamos yo fui ayudándolo para la campaña porque él dijo que tenía todo armado con Perotti para poder apoyar a Perotti que gane Perotti entonces supuestamente yo lo fui ayudando colaborando y le habré puesto para la campaña algo más de 200 mil dólares yo sé de buena fuente de que el compromiso de que se ganaba Omar Perotti íbamos a concretar el convenio y íbamos a tener todos supuestamente un final feliz pero bueno Perotti yo creo que él sabía de mi actividad sabía todo dijo que sí y cuando Catalina llama a mi secretaria para que se comunique conmigo yo me lo comunica mi secretaria lo llamo a Catalina y genero una reunión en donde me voy a verlo a los hilos en Santa Fe y concretamos de que él me dijo que ya tenía según él me dice el Pipi ya tiene todo esto arreglado arregló con Mirabella que lo va en el núcleo de poder de Traferri va a apoyar a Mirabella para que sea el reelecto gobernador después de Perotti a cambio nos van a dar el convenio ya tenemos todo cocinado ya tenemos todo cerrado yo le voy a preguntar algunas cosas puntuales porque a nosotros nos sirve con la evidencia ¿dónde fue esta reunión que usted tuvo con Scattarini? en los hilos donde está el casino en Santa Fe es muy bueno saber que el que manejaba el crimen el juego ilegal en Santa Fe tiene secretaria ahora vas a entender parte de esta historia hay un hombre acusado de ser el zar del juego clandestino que dice él en una causa en el marco de convertirse en arrepentido que él le daba plata a la política que él le dio 200 mil dólares al senador Traferri en minutos vamos a tener la posibilidad de preguntarle al propio Traferri para que aclare si esto es cierto estamos hablando de un senador provincial estamos hablando de una causa escandalosa que muestra como la política se financia con plata que viene del crimen organizado hay en esta causa hay un fiscal Cecilia en esta causa preso no? exactamente son dos los fiscales presos dos fiscales presos que tienen que ver con que también tiene que ver con esta declaración que dio el zar del juego que fue el que se desencadenó después de un crimen que fue un error de los monos en el casino justamente de un apostador que fueron a esto que hacen los monos con las balaceras a extorsionar a diferentes comercios fueron a extorsionar al casino se mataron a alguien se abrieron teléfonos y apareció todo este escándalo escuchaste bien lo que cuenta Cecilia los monos van a intentar matar a alguien se abre una causa se intervienen en teléfonos empiezan a escuchar esto es lo que el senador Traferri dice que él es víctima del espionaje ilegal y cuando empiezan a escuchar se dan cuenta que el zar del juego clandestino en la provincia de Santa Fe tenía vínculos con la política ¿para qué? es increíble ¿para qué? él lo explica en la causa dice que él quería dejar de ser clandestino e ilegal quería pasar a manejar el juego legal en la provincia y para eso tuvo que ir a buscar a la política a distintos personajes de la política para que le hagan lobby para poder llegar a Perotti sobre esto está poniendo la lupa la Cámara Nacional Electoral de dónde saca la guita los políticos ya está el doctor Hugo Wormann Joffre en nuestro estudio ya lo vamos a preparar gracias por venir doctor ya se va a sentar investigó mucho este tema conoce mucho este tema hoy charlé con él hay una mirada muy interesante que el doctor Wormann Joffre tiene y en instantes vamos a tener la chance de preguntarle muchas cosas al senador Traferri que va a hablar acá yo no sé si no recuerdo que haya hablado Traferri que haya dado su explicación Cecilia hablaba de dos fiscales que están presos porque el abogado del zar del juego clandestino le llevaba plata a los fiscales a uno de ellos al fiscal Gustavo Ponce se lo encontraba en un estacionamiento no me creen se preguntan qué pruebas puede haber videos un documento que muestra de qué manera el abogado del zar del juego le entregaba al fiscal esto mirá qué es esto Cecilia acá estamos viendo la maniobra esta de cómo la gente del zar del juego le paga le da dinero presuntamente al fiscal este video es parte de la acusación de que están en este momento haciendo Matías Ederi y Luis Chiapeapé Tietra en contra digamos de esta organización esta asociación ilícita en la que Traferri es un jugador clave y hasta el momento no lo pudieron indagar ¿por qué? porque tiene fueros pero todo esto está en la causa está aprobado y no se puede avanzar estos dos estos dos fiscales Ponce y y Patricio Cerjal están detenidos hay dos fiscales presos hay un video que es el que estás viendo que es un documento que forma parte del ministerio público de la acusación el ministerio fiscal que investiga los fiscales buenos vendrían a ser que se ve frente a la negativa que el fiscal detenido sostenía que él no tenía absolutamente nada que ver se ve el encuentro del abogado de Peiti el zar del juego clandestino en la provincia de Santa Fe con el fiscal prueba que lo termina directamente mandando preso y hay todo un seguimiento te digo que el valor probatorio de esto es sumamente importante quiero recapitular hoy la cámara nacional electoral puso la mirada en cómo se financian las campañas políticas en la Argentina y puso la alerta diciendo ojo con las campañas provinciales que no provenga la plata del crimen organizado del narcotráfico del juego clandestino etcétera etcétera de la trata y dijo lo venimos alertando desde hace varios años y nosotros ponemos la mirada en un caso que sucedió en Santa Fe provincia por demás incendiada con todo esto una provincia donde existen los monos donde los monos van a matar a alguien y la policía investiga y la justicia le pincha los teléfonos y como la justicia investiga y le pincha los teléfonos encuentran todo esto presunta plata del juego clandestino en manos de un senador por lo menos es lo que dice el imputado colaborador el arrepentido ahora a quien se supone que le habría entregado el dinero según lo que dice él queremos ser cuidadosos con esto y en minutos queremos escucharlo al senador Traferri mira quien es Armando Traferri llegó obviamente desde el justicialismo del peronismo tiene mandato 2019 2023 nació en agosto del 54 en San Lorenzo obviamente de jurisdicción que él representa en la cámara provincial de Santa Fe buscámelo en el listado de diputamiento ahí está cámara de senadores de la provincia el departamento por el cual al cual él representa es el departamento de San Lorenzo y no hay datos personales acá no mandato 2019 2023 fecha de nacimiento a ver en qué comisiones participa participa en la comisión de asuntos constitucionales comercio exterior conservación de medio ambiente cambio climático economía hábitat presupuesto hacienda seguridad pública bueno varias varias comisiones pero forma parte de la nómina de senadores por tanto como explicaba Cecilia tiene fueros se avanza en la causa hasta un punto porque no hay mucho más para hacer si el sistema democrático ofrece fueros para los legisladores mirá esto que hoy me aportaba Cecilia una nota del colega Hernán Lascano que sabe y mucho investiga de cómo un grupo de comisarios cuidaban los carteles políticos de un senador te lo explico de otra manera había comisarios que recibían guita de la política para proteger la vía pública en las campañas políticas que ponía un senador porque si no viene el senador B y le tapa el cartel al senador A entonces ¿qué hace el senador A? contrata una suerte de ejército de comisarios de la provincia de Santa Fe para que le cuiden la A los carteles esto lo publicó el diario La Capital comisarios que cambiaban los carteles políticos que cuidaban perdón los carteles políticos de un senador un jefe de la plana mayor de la URE no sé fue imputado de peculado por disponer que policías vigilaran los afiches de Armando Traferri lo que dio pie a un debate sobre los vínculos de la policía y la política Ceci hay chats como parte de los elementos de prueba exactamente hay no solamente hay pruebas sobre la vinculación de Traferri en el juego ilegal sino también hay chats que ligan a Traferri con Alvarado con uno de los policías que integran la banda de Alvarado es un chat que se encontró en el celular de Gustavo Spoletti que trabajaba supuestamente según la investigación para Alvarado o sea hay un policía de apellido Spoletti exactamente que trabajaba para Alvarado y se encuentran vínculos entre Spoletti y Traferri esto en el juicio contra Alvarado no en la causa del juego yo hablé con Traferri y él lo va a explicar ahora él dice que fue víctima de una maniobra de inteligencia ilegal y que él que es muy delicado el tema del narcotráfico por supuesto lo sabemos y que él no tiene nada que ver con el narcotráfico exactamente a ver esto aparece en este juicio por narcotráfico que bueno lo tendrá que explicar no tiene que ver con la causa del juego vamos a ver los chats a ver qué dicen a ver chats entre un policía y el propio senador Traferri 140 interacciones de Whatsapp entre Alvar perdón entre Spoletti y Traferri esto se descubrió en uno de los celulares de Spoletti Gustavo le preguntó hola Pipi estás en la oficina discúlpame recién veo flaco o sea que el vínculo ahí si esto es parte había confianza del expediente había cierta confianza porque hay un Pipi hay un flaco si hay confianza lo va a explicar Traferri en minutos chats entre un policía y el senador Traferri no cualquier policía ¿no? un policía que estaba involucrado en la banda de Alvarado hay más chats a ver poné más en pantalla dice Spoletti porque fui a la mañana y te iba a dar un abrazo Traferri le contesta estoy a las piñas con el equipo futuro gobierno el futuro gobierno si algo me enteré amigo contá conmigo le dice el policía al propio senador ¿hay más? exacto ¿sí? dame más chats por ahora contesta Traferri no porque no quiero que los identifiquen conmigo ¿sí? quiero y debo preservarlos quiero y debo preservarlos quiero y debo preservarlos ¿a quiénes? ¿por qué? ¿a quiénes? ¿y por qué? ahí vuelvo a la mesa está el doctor Hugo Wormann Joffre con nosotros doctor ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿cómo está? ¿le llama la atención todo esto? no, la verdad que no hace tiempo que la Argentina está impactada por el narcotráfico y la política no podía estar a la margen de esto ¿pero hay campañas políticas que la financian el narcotráfico? bueno hay intendentes condenados por narcotráfico la causa cuadernos se habla en la causa cuadernos empresarios para salir del tema de la corrupción dicen yo ponía plata para la política siempre financiar la política diría comparado con otros delitos más graves fue leve ¿por qué? porque no hay un sistema de enjuiciamiento no pasa nada en definitiva no pasa nada o sea si el narcotráfico quiere apadrinar a un candidato provincial para no irnos yo por ahí abrí el programa preguntándome ¿cuánto vale convertirse en presidente de la Argentina o en gobernador? yo le puedo decir Facundo lo que dice la ley la ley electoral puso un tope hoy que para ser candidato se pueden recibir hasta mil millones de pesos ahí vamos a hablar de esos topes con Martín que tiene detalles puntuales de lo que hoy planteó la Cámara Electoral ahora si el narcotráfico va y compra a un senador provincial o a un diputado provincial o un candidato a gobernador usted dice que no hay mecanismos para pararlo bueno esta es la preocupación que tiene la Cámara Nacional Electoral porque tiene que ver con la construcción institucional de los sistemas electorales en Argentina y esto para que su público lo entienda hay ciertas facultades que conservan las provincias para sí y entre esas está la organización de las elecciones entonces cada gobernador es amo y señor en su territorio para decidir de qué manera se organiza una elección por supuesto tiene normativa pero la normativa es local entonces la Cámara Nacional Electoral lo que está diciendo yo no tengo imperio no tengo facultad para meterme en una provincia para ver de qué manera cada gobernador organiza su provincia yo le digo hay provincias por ejemplo Santiago del Estero vive prácticamente en elecciones todo el tiempo nosotros tenemos elecciones cada dos años ellos tienen elecciones todos los años porque fue intervenida porque está corrida la elección de gobernador la elección de intendente la elección de diputados entonces ahí y después usted se pregunta bueno ¿alguien controla eso? lo controla una justicia electoral ¿quién la maneja la justicia electoral? el poder político de turno o sea en cada provincia hay una justicia electoral la justicia electoral tiene mucha potestad y poder por sobre la justicia porque ahí sobre todo en algunas provincias se cruza mucho la política se cruzan mucho los poderes por más de que no debiera ser así con lo cual el que tiene que controlar el financiamiento de la política de alguna manera es puesto por el poder político o sea es ridículo es así es exactamente así y la justicia práctica la justicia como poder independiente no tiene ninguna intervención Martín a lo que dice Hugo a nivel nacional hay una ley de financiamiento de los partidos políticos que establece las reglas sobre cómo los partidos políticos pueden financiarse para las campañas y cómo tienen que rendir cuentas pero a nivel provincial eso depende de cada legislatura y hay muchas provincias que directamente o no tienen leyes que regulen el financiamiento de las campañas políticas o tienen leyes muy laxas yo entiendo por ejemplo que Córdoba tiene Córdoba tiene que Buenos Aires tiene provincia no sé Santa Fe y Salta Salta tiene Salta tiene déjame entre el medio de la ley y la realidad hablamos de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos podés sentirte un estúpido leyendo la letra de la ley comparado con este hombre diciendo ya junté los 200.000 dólares para pasarle al senador artículo 15 inciso A están prohibidas las donaciones o contribuciones anónimas no podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo o sea la prohibición está a nivel nacional de que no haya plata anónima plata negra plata no cuantificable en una campaña electoral pero vos ves esto y decís la ley a nivel nacional hay un encuadre que te permite tener un mayor control ¿qué te dicen los que controlan eso? no siempre es fácil o no siempre en lo que está justificado podés llegar al fondo de dónde viene ese dinero me quedo pensando cuántos son 200.000 dólares en esta locura que tenemos con el dólar y esos montos que ahora me vas a decir que pusieron esto que plantea Edi perdón Facundo es la discusión eterna de Argentina el gap la diferencia que existe entre la norma escrita y la norma real de qué manera se opera realmente en la realidad uno en tribunal le dice bueno la fotocopia si quiere sacarla dice una norma que se sacan de 7 y media a 9 si uno es amigo del secretario del juez la va y la saca a cualquier hora acá estamos hablando del narcotráfico queriendo darle solidez al sistema electoral argentino por supuesto la gravedad que esto tiene es inmensa lo que pasa es que tiene un respaldo constitucional las provincias son autónomas porque tienen la facultad de organizar su sistema electoral así como organizan sus códigos de procedimiento entonces lo que está llamando la atención la Cámara Nacional Electoral es decir ojo no tenemos facultad nosotros para ir a meternos adentro de las provincias a ver de qué manera se organiza esto porque eso sería afectar la autonomía de las provincias hoy explicaban que van a tratar de entrar a través de los balances de los partidos políticos nacionales si ven que el partido político nacional financia un aspecto local van a tratar ahora vos fijate lo ridículo de la situación hoy me ponían un ejemplo vieron que es muy común que un candidato intendente se saque una foto con el candidato a presidente a nivel nacional la Cámara Electoral puede ir a preguntarle al partido nacional bueno la plata de estos afiches ah no esa es una campaña que pagó el intendente y si ese intendente está en una provincia que no tiene ley de financiamiento no le puedes preguntar claro el riesgo que uno puede el riesgo que uno puede suponer es de orden fantasioso es decir si el narcotráfico te va a convertir a vos en senador o en diputado la pregunta la fantasía que uno tiene que imagino lo estás teniendo vos en tu casa mientras nos ves después que te va a pedir si los que recaudan en forma ilegal o se dedican al juego clandestino te van a poner plata para la campaña o los que las redes de trata te van a poner después que te piden obviamente piden favores políticos esto es indudable lo que pasa es que ahí debería haber como en el sistema nacional alguna posibilidad de controlar eso de después que haya una sanción y que haya un castigo pero como no pasa nada no hay capacidad de la Cámara Nacional Electoral ni de los sistemas de las juntas electorales provinciales de controlar nada bueno los narcotraficantes ponen la plata y después piden los favores y nadie controla nada no hay rendición de cuentas ahora uno puede empezar a entender digamos sin pecar de una mirada naif por qué Santa Fe está como está por qué estamos hablando de un problema que por lo menos escribimos crónicas hace 10-15 años este tema entonces uno puede entender que evidentemente hay un dejar a ser de una política que también se vale de ese propio negocio bueno pero tiene que ver con un sistema constitucional digamos yo tomo lo que vos decís y digo bueno cuál es la solución puede la Cámara General Electoral ir a meterse a ver qué está haciendo Hugo el sistema no debiera ser la solución y vos me planteás que el sistema es el problema el sistema es un sistema constitucional federal como te digo que la precariedad de las justicias provinciales es absoluta si hay un problema de vacancias en la justicia nacional la justicia provincial es el triple todos los presidentes de los superiores tribunales son relacionados con el poder político entonces el sistema institucional está débil Martín hablame de lo que hoy declaró como o estableció como monto máximo que esto es un poco lo que yo preguntaba cuánto vale convertirse en presidente en gobernador cuánta plata 3 mil millones de pesos es lo que cada partido político que presente un candidato a presidente va a poder gastar en las próximas elecciones acá lo tenemos tenemos el desagregado en las primarias los partidos políticos que presenten candidato a presidente van a poder gastar mil millones de pesos para toda la campaña una aclaración si juntos por el cambio o el frente de todos presentan en la interna 2, 3, 4 candidatos el monto es el mismo es el total se reparte entre 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 todos esto es por fuerza política hoy hubo 30 representantes de distintos partidos políticos son los partidos nacionales los que tienen capacidad para presentar candidatos a presidente ahora en las generales van a poder gastar el doble 2 mil millones de pesos por lo tanto entre primarias y generales un partido político va a poder gastar y si hay balotas mil más mil más mil más pero lo que es seguro que va a haber primarias y generales 3 mil más ahora Hugo y te despido porque queremos cumplir con el compromiso horario que tenés otro otro tema mil millones de pesos tiene la ciudadanía el pueblo la capacidad de poder chequear de donde lo sacaron no por eso el problema es la trazabilidad y quien controla esto es a nivel nacional imaginate después a nivel provincial esos topes y ese control lo hace el gobernador de turno con su justicia amiga o sea se controla el mismo con su justicia amiga por ejemplo las juntas electorales en general están conformadas por el presidente de la corte provincial por el procurador de la provincia y por algún diputado con lo cual digamos esto queda en casa definitiva queda en casa Hugo mucha gracias quería agregar una sola cosa la verdad es que del informe que vos hiciste destaco la figura del arrepentido vieron Eddie vos que trabajaste tanto en la cuestión la figura del arrepentido el valor enorme que tiene para generar una prueba que de otra manera la justicia no hubiera obtenido te referís a lo que decía Peity en relación a confesar que le dio plata a un senador claro con Eddie trabajamos el caso de las coimas en el senado que fue un caso que terminó mal resuelto por la justicia pero fue lo que habilitó luego la sanción de la ley a nivel nacional y que eso se implemente en cada una de las provincias Hugo muchas gracias no se arrepienten de nada Martín vuelvo sobre este punto hablábamos de el tope de gastos que van a poder tener los partidos políticos a nivel presidencial ahora después también van a poder gastar para el resto de las categorías porque este año no solo votamos presidente de la nación votamos en la mayoría en todas las provincias diputados nacionales senadores nacionales esto a nivel nacional bueno también por cada una de esas categorías ¿qué es este documento? es un documento de la Cámara Nacional Electoral que establece cuánto se va a poder gastar por cada distrito por ejemplo provincia de Buenos Aires la provincia más grande del país el distrito electoral más importante del país casi el 40% del padrón está ahí quiere decir que alguien podría venir un alguien que financie olvidémonos por un minuto del narcotráfico del juego clandestino dame el documento de Google alguien que venga y ponga 370 no ahora después vamos a ir a la que pueden esto es lo que el partido político puede gastar juntar puede gastar como máximo provincia de Buenos Aires para las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires los candidatos a senadores van a poder gastar hasta 371 millones de pesos y por persona yo tengo vos querés gastar sí yo te digo mirá lo que te digo me copó un candidato y tengo mucha plata no soy narcotraficante ni me dedico al juego clandestino la podés justificar quiero poner obvio 20 millones de pesos para las primarias 40 millones de pesos por persona se puede poner 20 palos por persona o por en blanco este es el documento en blanco claro en blanco de hecho la ley pero espera no hagamos la aclaración de blanco porque se supone que debiera ser todo en blanco sabes lo que pasa que después la justicia electoral se pasa años revisando los gastos de las campañas y nunca terminan cerrando las cuentas como tienen que cerrar y la mayoría de las veces terminan con multas hubo una ca... bueno a ver esto lo tenés que hacer en blanco de manera bancarizada lo tenés que subir a un sistema me río Martín cuando te escucho en blanco de manera bancarizada subido a un sistema y vos tenés que justificar la plata vos tenés que tener la capacidad económica justificada para hacer el aporte pero hubo hace unos años hubo una causa judicial porque cambiemos declaró que parte de la plata la recibía de donaciones en sobres y de dirigentes importantes no se puede eso está prohibido por ley tenés otra modalidad a nivel nacional en las provincias los poderes sin ir al crimen organizado empresas legales empresas importantes que derivan fondos negros a las campañas electorales como gastos que asume la propia compañía la propia empresa pero que en realidad el servicio va a ser prestado en la campaña electoral transportes catering pasajes y una cantidad de cosas que después está en los balances de las empresas pero que en realidad lo usaron los partidos políticos no estamos hablando de crimen organizado estamos hablando de ilusión de la ley de financiamiento de los partidos políticos a ver, me esperan un minutito abrimos un paréntesis y ya volvemos sobre este tema vamos al móvil en forma urgente Guillermo Murphy Guillermo, ¿dónde estás? ¿qué está pasando? Facundo, ¿cómo estás? fíjate lo que es esto estamos en Juan Bautista Alverdi y La Carra aquí hay una oficina de Edesur donde hoy a la mañana se produjeron incidentes bastante serios gente que quiso ingresar piedrazos que rompieron los vidrios y mira ahora los vecinos pero no solo de esta zona de Matadero Facu sino de Parque Chacabuco Villa Real Villa Porredón Villa Devoto distintas zonas cercanas aquí han venido a reclamar por el suministro de luz por eso están aquí reclamando han quemado gomas maderas cajones presencia policial discreta por el momento para que nada se desmadre pero los vecinos no vienen aquí por nada raro Facu es solamente para el suministro de luz hagamos el ejercicio de que te acerques a alguno de los vecinos que te cuenten cuántas horas llevas sin luz qué complicaciones bueno todas pero que a ver dale dale bueno cuántas horas llevas sin luz cómo lo están viviendo ¿no? todos estos días sí qué tal la verdad es que mal yo horas no llevo sin luz llevo días llevo 7 días hay gente en el barrio yo vivo en Villarreal de 10 días 15 días hasta 35 días esto no es algo nuevo si pusieron vallas ya hace 20 años que tienen la valla porque hace 20 años que esto no funciona entonces esto no es no es algo nuevo digamos no hay que cuidar nada si algo funciona bien yo no quiero estar acá nadie de los que estamos acá quisiéramos estar acá yo tengo familia trabajo la verdad que es un cansancio total y no tenemos respuesta absolutamente de nada ni de nadie eso no su caso señora mi caso es que ayer estuve sin luz mi nena hoy tuvo que ir al colegio se descompuso en el colegio porque estaba excedida de calor tuve que tirar lo que tenía en la heladera tuve que tratar de cuidar los electrodomésticos porque los electrodomésticos se funden todos los medicamentos que hay en la heladera que tienen que estar manteniendo la cadena de frío todo hay que tirarlo los comerciantes de la zona pierden pierden porque no se puede utilizar ningún tipo de medio de pago y la verdad que esto viene hace muchísimos años yo hace muchos años que vivo en la zona y esto no es de ahora nos cortaron el 24 de diciembre nos cortaron el 31 nos cortaron el 31 nos cortaron el 24 y no hacía calor no hacía calor claro ahora me quedo pensando Guillermo que hay gente que hace más de 30 días que no tiene luz que más dale seguí recorriendo Guille seguí recorriendo si seguimos recorriendo bueno señora su caso hace 15 días que estamos sin luz en el edificio nada estamos cansados zona Villarreal el edificio no tiene luz hay mucha gente mayor sin agua preguntarle cómo es el día a día Guillermo qué hace tristeza total la verdad no hay otra cosa que decir estamos con Facu Pastón en el piso señora cómo es el día a día cómo viven mi caso particular hay días en donde nos quedamos a dormir en mi casa pero tenemos que mudarnos al comedor para que nos pueda entrar un poco de viento por el balcón reverimos todo y dormimos ahí y si no nos vamos pagamos alojamiento y nos vamos tengo una mascota que no puede más del calor hace mucho calor tiré un montón de comida yo tengo un emprendimiento de cocina entonces tuve que tirar mucha mercadería y mismo de mi casa carnes que ese día hice una compra grande para mi casa de carnes, pollos por ejemplo cuando falta la luz a veces en algunas viviendas falta el agua hace 15 días que falta el agua en el edificio donde vivo nosotros compramos agua mineral rolitos todos los días porque necesitamos algo fresco si no el cuerpo no aguanta justo ayer mi marido me decía necesito una solución porque no puedo pensar con todo lo que está pasando con el calor el trabajar ¿y a dónde van a buscar alojamiento? se va a las 2 una y media de mi casa vuelve a las 11 de la noche y a las 7 de la tarde ya no rinden el trabajo ¿ese alojamiento qué es? ¿ustedes tienen que pagar? ¿casa de vecinos familiares amigos? no, mi familia vive en provincia está lejos y no no podemos irnos todos los días porque mi marido trabaja acá en Capital entonces para gastar nafta todos los días también que va a ser es lo mismo o sea ¿que van a una pensión? ¿dónde van señor? algún departamento que conseguimos algún hotel lo que sea nada tenemos que irnos no nos podemos quedar en mi edificio casi no queda gente porque hay mucha gente mayor los adultos mayores hay gente que no puede ni siquiera caminar entonces Guillermo la verdad Guillermo problemática terrible ¿sabes qué? apuntame a las oficinas a ver que se ve si alguien va a salir va a explicar tiene luces de sur ¿no? las oficinas tienen luz ellos sí pero no escúchame Facu todo el barrio tiene luz mirá vos mirá que cosa extraña todo el barrio aquí todo tiene luz que bárbaro pero los vecinos que vienen de otros sectores porque ya te digo en este barrio vos fijate que está hay luz hay normal desenvolvimiento de comercios todo pero todos los que están aquí son vecinos de Mataderos Villa Real Puey Redón Villa de Voto todo ese sector que se ve afectado en este momento por los cortes de luz recorramos un poco más esa policía que se pone ahí ahí vemos pintadas en la calle por supuesto que yo invito a hacer el ejercicio porque de esto se trata a veces ¿no? tener un poco de empatía con la gente que está viviendo esto esta mujer contaba recién que tiene un emprendimiento vinculado a la gastronomía con lo cual se le arruinó el emprendimiento pero piensen en lo más básico poder bañarse poder comer poder estudiar los chicos tienen que ir a pagar otro lugar donde pasar es una locura Villa dale señora bueno estoy con Facundo Pastón en vivo en el piso que dice la vida diaria no vayamos a los detalles el día a día bañarse cocinar heladera a ver cuénteme nada es estar con la incertidumbre de uno va a trabajar y no sé yo tengo los teléfonos de algunos vecinos y estamos en contacto permanente para ver si se cortó si no se cortó gente por ahí que vive no sé vecinos con negocios en el barrio que por ahí no viven en la zona y uno está en contacto permanente y solidarizándose y nada es llegar de trabajar y ver si hay luz y no hay luz si tengo la comida podrida este comprar lo justo del día a día este ¿tiene que tirar comida? todo el mundo tuvo que tirar comida sinceramente es desastroso no hay respuesta ni de nadie ni de la empresa ni del ENRE ni del gobierno de la ciudad ni del gobierno nacional esto está atravesado por todo sin importar el signo político siempre desde el 2001 que rompieron esta sucursal esto fue cada vez peor claro no hay miraza que cambie sigamos recorriendo Guille la zona ya tiene antecedentes toda la zona Noyeros y Libertadores estaba cortado seguimos Facundo seguimos hablando con los vecinos más testimonio más gente mi caso no es muy grave porque a mi me cortaron la luz ayer nada más bueno está sin luz a ver la culpa la culpa de todo esto la tienen los mismos argentinos no la tienen ellos porque el argentino protesta con una botella de plástico y aplaude y así nunca te van a dar bola viejo nosotros tendríamos que ser musulmanes y todos estos estarían colgados de los árboles ahora pero no somos señor su caso cuénteme mi caso es que me cortan la luz 10 minutos y me la vuelven a dar me cortan la luz 10 minutos y me la vuelven a dar me van a quemar todo en mi casa no voy a tener ningún artefacto eléctrico y quien me lo va a pagar eso nadie y tampoco la vida normal no? porque no puede estar viviendo no puedo estar así más con este calor quizás hay gente que está peor que yo pero cada uno puede pensar un poquito en cada uno y después solidariamente pensar en la gente por eso estamos acá solidizando con la gente que realmente tiene problemas muy muy serios es una locura no tiene ningún tipo de solución es una locura lo que están viviendo Guillermo el agua luz, agua no, yo el problema de agua no tengo no lo sufrí porque no los cortes no son definitivos Facu y vos quedate Guillermo así las vecinas nos quedamos nos quedamos un poco más ya voy a volver no me voy del vivo te voy a dejar ahí seguramente con la imagen vamos a ir y venir es una locura pensar cómo está viviendo la gente 35 días sin luz esto que marcaba Eddie gente que tiene que poner plata para ir a buscar un hospedaje un lugar donde vivir donde poder comer donde poder acompañar con el estudio con la tarea de los chicos bueno lo que significa la vida de cada día ya volvemos allí con miles y miles de usuarios desde Sur que están verdaderamente muy complicados 20 y 26 hace 10 días aproximadamente y vuelvo al tema del narcotráfico poníamos la mirada en Rosario porque aparecía una amenaza esa amenaza involucraba a Messi y eso despertó la lentitud a veces del sistema político frente a los problemas más estructurales que tenemos como es el del narcotráfico que financia campañas políticas como te venimos mostrando o el del juego el del crimen organizado que financia campañas políticas como te venimos mostrando todos miramos a Rosario 6 días tardó el presidente en ofrecer una solución y entre las soluciones que ofreció era que el ejército la compañía de ingenieros vaya a Rosario a ver cómo podía ayudar en la urbanización de algunos barrios muy delicados y esto abrió Eddie un debate entre izquierda las derechas pero esto ya estaba pasando en otro territorio estaba pasando en otro territorio hay experiencias previas estuvimos cubriendo en el barrio de Los Hornos en La Plata donde por otras circunstancias originales pero también afectado por marginalidad amenazas de tomas de tierras distintos tipos de precariedades en cuanto a la instalación de los servicios públicos que hay ahí ya está trabajando el ejército el ejército ya está trabajando en tierra del gobernador Kicillof en tierra del gobernador Kicillof en coordinación con el gobierno de Kicillof la particularidad de que la cámpora y el ejército están trabajando juntos en el territorio y una cosa tan significativa ¿la cámpora y el ejército dijiste? bueno la provincia de Buenos Aires ese sector mayoritariamente del peronismo el que gobierna tuvimos las primeras experiencias de salida de los militares durante la pandemia para distribuir alimentos distintos servicios cuando estábamos todos aislados y todos en medio de la cuarentena ¿cuál es acá el tema? nosotros vamos a poder ver qué es lo que se está haciendo en Los Hornos no podemos todavía tener idea qué es lo que se va a hacer en Rosario porque con todos los días que pasaron todavía el gobierno nacional el gobernador Perotti y el intendente Javkin de Rosario no se pusieron de acuerdo en qué es lo que quieren hacer territorio bonaerense el ejército cruzado con la cámpora trabajando en lo que se supone que podría llegar a repetir en Rosario informe exclusivo mira estamos en Los Hornos en un predio que alguna vez fue el territorio usurpado más grande de la provincia hoy esa usurpación ya despojado de la polémica judicial se está urbanizando urbanizando a través del trabajo de la agrupación de ingenieros del ejército argentino nosotros estamos haciendo la urbanización que es la apertura y consolidación de calles en 48 cuadras en total son 4.800 metros mediante un convenio que se hizo entre el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y el ejército argentino en un sector importante más o menos el 70% del predio se hizo el amosjoramiento del proyecto se hizo la reubicación de las familias es decir hay ya casi 1400 familias que están ubicadas en el lote de acuerdo al proyecto urbanístico desde estas calles que son de tierra eran de tierra primero se hace un cajón como estamos viendo aquí luego se coloca material para hacer la capa consolidada y que es lo que estamos viendo en este lugar ya está listo acá y faltaría únicamente la capa de rodamiento con lo cual queda una calle que si bien es de tierra es un camino consolidado transitable en todo tiempo el personal de la compañía de ingenieros de agua está realizando las tareas preliminares para ejecutar un pozo de exploración este pozo que vemos acá este pozo que vemos acá la máquina perforadora que es una máquina perforadora filing 1500 se va a emplazar y va a realizar primeramente el pozo de exploración con el apoyo de personal de APSA y de la Universidad Nacional de la Plata también para realizar un perfilaje y obtener los datos para realizar un pozo definitivo profundo para obtención de agua potable ¿cuántas familias podrá abastecer de agua este pozo? se espera que va a rondar en alrededor de 60.000 litros hora la producción del pozo idealmente teniendo en cuenta que una persona de acuerdo a la ONU tiene ocupa 50 litros diarios de agua de ahí podemos sacar el cálculo que es un abastecimiento importante ¿cómo reacciona la gente cuando ve que están trabajando cuando ve que las calles están mejorando? eso lo podrán comprobar ustedes hablando con ellos es muy positivo no es la primera experiencia nosotros ya tenemos experiencia de trabajo con la comunidad no solamente dentro de Buenos Aires sino en todo el país y siempre la recepción es muy buena la relación de los militares con la comunidad es muy buena vamos a ingresar a la casa de una vecina que nos permite muy amablemente acá está Mari ¿cómo te va Mari? buen día ¿cuánto hace que estás acá? hace 3 años el primer día que yo estoy acá no se podía pisar no se podía nada pero el tema del barro el agua hoy en día se nota muchísimo el cambio que hay el tema de la urbanización viene muy bien la experiencia que se está realizando aquí con la agrupación de ingenieros del ejército argentino se puede transpolar también a Rosario eso es lo que anunció el presidente exactamente exactamente la idea del ministerio de defensa en este caso es hacer un esquema parecido al que tenemos acá en los hornos en Ciudad de La Plata pero que sea un abordaje integral estas son estas son las 160 hectáreas esta es el área que tiene la provincia de permiso de uso parcelado como ustedes pueden ver todas las casitas están dentro de un terreno digamos que fue amojonado mensurado por la provincia estas manchas rojas son las manchas de peligrosidad hidráulica que el proyecto por supuesto respeta y La Plata ustedes saben que es una ciudad que tiene mucha sensibilidad con respecto a las inundaciones por lo tanto esto tiene que mantener esa carácter absorbente antes el agua no llegaba hasta la rodilla ahora hoy llueve hoy en día por lo menos se puede salir la apertura de calles que hoy estamos haciendo con que hicimos nosotros con el ordenamiento del territorio y que hoy está materializando el ejército va a permitir que pasen la infraestructura de eléctrica de agua de cloacas dejamos previsto los espacios libres para localizar escuelas salitas sanitarias quiero decir es un proyecto urbanístico que creo que dentro de unos años va a estar de muy buena manera y el sueño es que en algún momento esta parcela de tierra sea suya para siempre si eso si este es un primer paso es un primer paso bueno el ejército en territorio de la provincia de Buenos Aires nos permite ver lo que puede llegar a replicar en Rosario hasta ahora no se sabe mucho más de lo de Rosario ¿qué significa esto? frenar desbordes pacificar vos viste lo que son las situaciones de anarquía que se dan en las tomas de tierras este era el objetivo de lo que había que frenar en esta zona de la plata y aparte una cosa que las tierras que se ocupen para eventuales barrios y viviendas después no estén sometidas a inundaciones y otro tipo de fenómenos que la gente sola no tiene como prever ¿pero crees que esto queda en pie de un falso debate entre izquierdas y derechas porque la verdad que llama la atención que el gobierno de Kicillof que no se Kicillof no se aprecia de ser un hombre de ideas de derecha ponga en práctica esto por ejemplo ponen a los militares bueno es una fuerza que va sin armas va con herramientas va con otra modalidad de trabajo lo que no llego a percibir yo por lo menos personalmente es el objetivo y la funcionalidad en Rosario porque es otra cosa vos acá estás urbanizando un descampado en Rosario tenés que ir a urbanizar a interferir un super poblado que está dominado por bandas y está dominado por la violencia con militares que no van a llevar armas que van a llevar máquinas herramientas topadoras etcétera pero que van a ser una especie de cabeza de playa para ver si se puede pacificar el territorio con construcciones si alcanza con las buenas intenciones bueno hay que verlo en la práctica por alguna razón tres niveles del Estado argentino gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa gobierno provincial gobernador Perotti intendencia de Hapkin no se están poniendo todavía de acuerdo en cuál va a ser la función que va a cumplir esta fuerza que la decisión política ya está tomada claro clarísimo clarísimo interesante poder espiar y ver cómo estaba allí el ejército antecipar a ver qué es lo que estamos queriendo hacer viste que nos olvidamos de Rosario Messi el ejército en 10 días y una cosa significativa la Argentina está cumpliendo 40 años de democracia en este momento con militares desplegándose en zonas civiles sensibles y ver qué genera todo esto en el transcurso del tiempo porque es una herida abierta también en la sociedad argentina es una grita es un zanjón ya que hablamos de zapadores e ingenieros que está abierto en la Argentina y bueno también vuelven los militares a la escena política y social bien vuelvo al tema del narcotráfico hablando justamente de Rosario Ceci contame otros vínculos hoy hablamos y mostramos detalles de cómo están poniendo la lupa justamente para evitar que el crimen organizado el narcotráfico el juego clandestino financie campañas como te mostramos campañas políticas que más hay Facundo hay antecedentes en la Argentina de vínculos políticos con el narcotráfico y casos condenados ya de hace varios años hay condenas judiciales que cruzan política con narcotráfico exactamente miremos el primero de los casos que preparó Cecilia claro Natividad Terán Terán el intendente de Itati también su vice los dos fueron condenados a tres años de presión por asociación ilícita fue detenido en el operativo Zapucay este operativo tan grande que se hizo en Salta en Saltanitati en Corrientes perdón no sé si lo recuerdan que fue también claro mirá el segundo caso Mauricio Jerónimo ya nos vamos a Salta ¿no? sí llegamos a Salta ahora sí a Salvador Maza este era un concejal también condenado a 14 años y 3 meses de prisión ¿qué le encontraron? le encontraron 267 kilos de cocaína él estaba vinculado con lo que era el tráfico aéreo de cocaína claramente no para consumo personal claramente no bueno y la condena tiene correlación con esto ¿qué otro caso más? hay un tercer caso José Ernesto Aparicio era un diputado provincial de Salta que estaba él estaba dicen en las investigaciones que era el verdadero líder el primer líder de la banda de Delfín Castedo Delfín Castedo también hablamos del terrateniente narco cuando muere él cuando en 2013 el que toma la batuta es Delfín fue procesado por por integrar una asociación ilícita pero bueno también estaba vinculado un crimen de Liliana del Edesma que todavía no tiene no tiene condena ese ese ya hay antecedentes más allá de lo que hoy mostramos que tenía más que ver con bandas identificadas con un propio arrepentido del juego clandestino el senador Traferri no tenemos la chance de hablar teníamos acordado una entrevista no sé si producción me puede aclarar si lo teléfono cerrado bueno se había pautado una entrevista ¿para qué hora? 20-15 estaba pautada la entrevista con el senador Traferri evidentemente hay algo que no le que no le gustó es como un ganando ganando amigos este programa ¿no? si quería contar un detalle la parte estuvo llena de preguntas básicamente y son las preguntas que estaría bueno que conteste no un detalle espera guardate ese dato para después de la pausa no está el senador Traferri yo me hacen quedar mal va en verdad yo quería hacerle mil preguntas al senador no vamos a tener la chance quizás bueno ahora intentamos 20-40 ya está entrando Gustavo Marangoni Eddie va a hablar de Morales que se lanzó en un teatro y el título de Gustavo Marangoni mira va a doler si va a doler va a doler te lo cuento en minutos no te vayas bueno 20-47 los líos que me genera este programa me está escribiendo medio Santa Fe seguimos buscando al senador Traferri a ver si puede hablar esto no lo voy a contar hasta que no lo tenga chequeado está Gustavo Marangoni Gustavo ¿cómo te va? ¿cómo andás? buenas noches si Facundo buenas noches no te juntes con nosotros vas a tener lío después animémonos y vayan bien ¿cómo es el título? animémonos y vayan bueno hablando de animarse mirá esto que es un muñequito ya hay muñequito en mi ley mirá el título de Marangoni la oposición entre la moto sierra y el bisturí por eso Eddie dijo duele o duele duele o duele a ver espérame ahí espérame ahí quiero desarrollar esto ¿esto es un muñequito de verdad o es algo que hizo producción? no 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 es un muñequito no porque producción se tiene que hacer cargo después de las cosas que hace es parte del merchandising del candidato bien ahí vuelvo con merchandising del candidato y si no se se podría denominar de otra manera pero creo que merchandising garpa para eso está bien mirá oh ¿por qué digamos tenemos un plan motosierro? pará 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 no lo pongas todavía me gusta ese mini mi ley me dijeron que mi ley hoy estoy así acá me dijeron que mi ley está enojado con este programa vení mi Javier a hablar acá que vas por todos los canales vení te invitamos acá y charlamos no te enojes o si no sé no vale la pena no vale la pena Morales tiene bisturí o motosierro y ya vuelvo con Marangoni bueno tiene por lo menos un estilo menos vistoso y disruptivo que el de Javier Milei se lanzó en un teatro céntrico hace un rato empezamos el programa unos minutos tarde porque estábamos viendo el discurso de Gerardo Morales precandidato presidente de la nación presidente de la unión cívica radical a nivel nacional gobernador de la provincia de Jujuy una contradicción de Gerardo Morales uno de los tipos más influyentes de la política argentina un tipo que se mueve con estilo de caudillo provincial en el norte grande en el norte grande del país con mucha con mucho futuro en la producción de litio con el tema del cannabis medicinal o sea le ha dado a la provincia un lugar verdaderamente de punta en el tema productivo y se plantó como un tipo yo diría que es el más peronista de los radicales pero no tenía claro que venía provenía de una tradición familiar peronista bueno hay una tradición familiar peronista él particularmente radical su familia política es peronista se da la situación de que él tiene una hija duerme convive con la hermana de uno de sus principales opositores políticos que es el senador nacional Guillermo Guillermo Esnopec que es justicialista y ahora está viendo también ahí su futuro electoral Morales quiere reformar la constitución está haciendo un ensayo de reforma de constitución provincial es el único candidato que menciona esto siempre es irritante en la política es el único que está planteando una reforma constitucional siempre es irritante esto porque la política siempre tiene miedo de dónde empieza y dónde termina una reforma una reforma constitucional pero bueno para eso falta un montón y tendría que tener algo que todavía no tiene que es la bendición de las encuestas morales yo le preguntaba antes de empezar a Gustavo le digo yo lo estoy viendo más como un vice que como un candidato presidencial todavía por lo menos por la cantidad de votos que tiene ahora tal vez de Rodríguez Larreta que fue muy elogioso después de pelear mucho de una visita que hizo a Jujuy fue muy elogioso Rodríguez Larreta en un momento dijo esta provincia es lo que yo quiero para el futuro del país fue una definición de Rodríguez Larreta y ahí hicieron las pasas ya que te quedas ahí en el norte y voy con Marangoni hubo reunión de gobernadores ahí en el norte grande hubo reunión de gobernadores donde Morales talla bastante fuerte es el radical más vistoso de ese lugar pero ahí coordinado por el ministro del interior Guado de Pedro hay un plan que está postergado hace mucho tiempo y que involucra todo el cono sur que es el corredor bioceánico es una obra monumental que va desde San Pablo hasta Chile y que atraviesa la Argentina que esto por distintas circunstancias incluso el caso Odebrecht y todo el tema de la obra pública y las coimas multinacionales y todo lo que hubo y que nos afectó a nosotros y a Brasil con Lula etcétera pegaron mucho en postergar este proyecto la verdad que es un proyecto muy importante muy importante que afecta particularmente al norte de la República Argentina y donde Gerardo Morales pisa fuerte también en esas conversaciones voy al encuentro de Marangoni pero lo recibo con un documento con un video del que obviamente explica esta motosierra me encanta ese me encanta el muñequito de de Milley bueno me refiero al merchandising sí, sí no te entendí a ver, miremoslo miremoslo al muñequito a ver y claro será porque le vamos a pasar la motosierra al gasto público será por eso que los políticos mentirosos dicen que no tenemos plan que tienen miedo ¿no? les volvemos a explicar que es el plan motosierra que implica un fuerte por ejemplo vamos a reducir el número de ministerios a 8 a 8 va a quedar en la economía va a quedar en las ciencias exteriores infraestructura capital humano seguridad justicia defensa y ministerio del interior esos son los otros ministerios ¿qué dicen? que no tenemos plan para reducir el gasto público en lo que son las reformas de primera generación ¿saben qué? estamos hablando de por ejemplo eliminar de cuajo la obra pública son casi 3 puntos del PBI donde roban todos los políticos o por ejemplo eliminar de cuajo las transferencias discrecionales de nación a provincias lo cual lo que hace es son 5 puntos del PBI donde roban ¿sí? asociados el presidente con los gobernadores o por ejemplo otra cosa de la que estamos hablando es eliminar los subsidios económicos de cuajo pero en lugar de hacerlo como lo hizo la bestia de Arangure lo hacemos recalibrando la ecuación económica financiera del contrato bueno hasta ahí hasta ahí ya está ya es suficiente porque si no es muy largo esto ayer se transmitió en vivo por Instagram se lo voy a mi ley entre el bisturí y la motosierra entre la motosierra y la bisturí está la oposición ¿viste la película Gladiadora aquella que le valió el Oscar a Russell Crowe en esa y en otras tantas películas de Gladiadores porque parece que así era en la antigua Roma peleaban algunos con una masa enorme que salían los vemos en las películas y otros con una red cada político elige el arma el estilo el arma en el sentido metafórico por supuesto con la cual van a la disputa política el arma como herramienta ¿no? el arma como herramienta política en este caso si esta discusión fuese económica sería shock gradualismo ¿cuál es mejor? depende depende de la circunstancia vuelvo a mi ejemplo de la arena romana del circo romano estaban los gladiadores peleaban y luego el público cuando alguien había vencido pedía frente al emperador que hacía el famoso gesto no era tan así pero hacía el gesto del pulgar hacia arriba o hacia abajo y el público generalmente si había perdido le cortaban la sabiola pero cada tanto dispensaba el circo romano y no lo digo con ironía se parece mucho al circo de la política hay pan hay circo hay masas hay redes hay todo tipo de estrategias y habrá que ver lo que demanda la tribuna los que gritan los que vociferan claramente y lo hemos dicho en distintas oportunidades mi ley dice motosierra te da la idea de alguien digamos american cico corto lo acaba de explicar él sintéticamente y lo decíamos ayer breve fácil concreto y contundente ocho ministerios dijo hay otros que van más con el bisturí ustedes mencionaban a Morales pero también puede ser Rodríguez Larreta en la oposición o dentro del oficialismo hay algunas fuerzas que privilegian un mecanismo frente al otro que es lo que define si eso está bien o está mal la época todo texto se entiende en un contexto a veces tenés un discurso que suena atractivo interesante la gente no te da bola con lo cual probablemente tus familiares te feliciten tus conocidos te digan que sos un fenómeno pero la gente te dice mira yo en este momento quiero otra cosa yo no me atrevo yo no soy intérprete de lo que quiere la gente ni idea puedo leer encuestas etc pero no soy un intérprete de lo que dice la gente lo que señalo que en la elección del instrumento hay un diagnóstico el diagnóstico en este caso es acá no hay que perder tiempo acá hay que acumular mucho capital político y actuar de repente y otros te dicen usemos la red fijemos de ir envolviendo determinadas situaciones y después en todo caso meter el bisturí pero y con esto concluyo la política es la que define no la economía vienen economistas te traen programas esto el otro yo te digo flaco está todo fenómeno que vos me decís bajás acá cortás acá subís allá como todo en la vida el que define es el que tiene que poner la caripela y el que tiene que lograr que eso que se supone hay que hacer tenga el respaldo y los refuerzos y las fuerzas que lo lleven adelante porque si no no es otra cosa que una discusión respetuosamente lo digo porque he sido delegado del centro de estudiantes es una discusión de centro de estudiantes para vos planteas Gustavo los textos se eligen en un contexto claro y el contexto tal vez esté cambiando nosotros estamos viendo en vivo Facundo Gustavo y todos situaciones que está irrumpiendo un discurso bastante violento desde la sociedad tema inflación tema inseguridad tema cortes de luz o sea el nivel de bronca se va acumulando de una manera y con salida drástica me armo seamos musulmanes dijo uno por qué me voló de un palo o sea no vamos a suscribir discursos pero hasta qué punto eso puede convertirse en un contexto en el futuro inmediato ya que dije texto y contexto creo que en este programa he citado mucho a Borges porque me gusta mucho cuenta la anécdota que una vez Borges se encontró con un escritor joven que se presentó y le dijo yo soy escritor como usted de protesta y Borges le dijo qué raro dice yo cuando estoy enojado no puedo escribir ¿no? entonces el tema es bueno es que a lo mejor el enojo sirve para traducir un estado anímico pero no necesariamente para administrar porque uno tiene que administrar no no digo bajo no bajo las emociones porque todos tenemos emociones y en todo caso las podemos correr un poco pero siempre vuelven la emoción es parte de la vida pero hay un momento donde es más cerebral y donde ingresa en la ecuación el cálculo de costos de beneficios y de respaldos algunos dicen hay que hacer rajemos un millón de empleados públicos yo te digo fenómeno andá y explícaselo vos porque esto no es una discusión académica donde vos decís ¿sabés que llegamos a la conclusión de que vos por ejemplo tenés que ganar la mitad y vos decís dale si es para el servicio del país lo hago no suele funcionar así entonces vos tenés que acumular músculo político y eso es lo que hace que algunos apuesten a la red y al bisturí para ir tejiendolos y otros digan no un liderazgo se tiene que definir de entrada de una manera contundente y muy asertiva para lograr transmitir la voluntad de cambio te hago una pregunta infantil como si yo tuviera 5 años ah dale la voy a poner el tono de vos pero ¿qué crees que es mejor para el país? ¿motosierro o bisturí? mi gusto personal en general es siempre por lo más quirúrgico por lo más preciso ¿no? pero entiendo y para no desdecirme de lo que dije antes depende del contexto porque si estás en una circunstancia como hemos conocido los argentinos en 1989 Menem acuñó una frase que se hizo famosa a mi criterio quizás tristemente cuando dijo cirugía mayor sin anestesia y uno se preguntaba ¿por qué sin anestesia? si la anestesia es un gran descubrimiento de la sociedad ¿no? digo si vas al dentista y te dice ¿cómo prefiere que le saque la muela con o sin anestesia? yo elijo con anestesia pero lo que quería transmitir en ese momento el entonces presidente era que yo voy a tomar era la motosierra de mi ley vamos a decirlo así entonces a veces las circunstancias ameritan una determinada metodología de actuar y a veces otra la política es la ciencia de la oportunidad no del oportunismo de la oportunidad Gustavo muchas gracias a ustedes quedamos pendientes de poder hablar con el senador Traferri estaba pactada la entrevista queríamos obviamente escucharlo a él hacerle preguntas no tuvimos la chance de hablar con él por supuesto el programa está abierto para poder entrevistarle y hacerle todas las preguntas que teníamos para hacerle al senador Traferri chicos gracias por todo Martín Ceci Edi se quedan que ya viene la banda no se vayan de la pantalla 24 chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video